Empezó la fiesta No se quede calladita No me deje vacilando Ve a sus compañeritas Lo mucho que están gozando Deme usted su manita Que la noche está empezando Quiero que me permita Su cintura ir tomando Baile, baile, ae Baile, baile, ae Baile, baile, ae Que la noche está muy buena La fiesta ya empezó Que la noche está muy buena La fiesta ya empezó Si estás sola, yo la invito A moverse En la disco Sus caderas Haga viento En la pista Y en adentro La invito, la invito Anímese a bailar La fiesta, la noche Están para gozar Baile, baile, ae Baile, baile, ae Baile, baile, ae Ay, baile, baile, ay yo Que la noche está muy buena, la fiesta ya empezó Que la noche está muy buena, la fiesta ya empezó Si está sola, yo la invito A moverse, en la disco Sus caderas, haga viento En la pista, y en adentro La invito, la invito, anímese a bailar La fiesta, la noche, están para gozar Mira, mira Que si voy pa' la fiesta No me veas ¿Eh? Y tú, y tú, y tú, y tú Mira, mira Mira, mira, mira que rico baile esta negra ¡Vámonos! Y de aquí pa' la calle Familia Todo el mundo, atención Fíjense como lo baila Kaki Dale Kaki, dale Y tú, y yo, y que También Esto lo tiene compuesto Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Más chica Tan woo 慢 Y tú, y tú, y tú, y tú